¿Cuáles son las ramas que crecen positivamente? La industria manufacturera, que tiene un crecimiento destacado, crece 6%, el sector de los servicios financieros e inmobiliarios, que crece 4.6%, los servicios sociales, comunales y personales, que crecen 2.3%, el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles, que crece 1.4%, el sector de la construcción, que crece 1% y el transporte, almacenamiento y comunicaciones, que crece 0.1%. Por su parte, las tres que tuvieron un crecimiento por encima del promedio de la economía fueron A su vez, las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas durante el segundo trimestre del 2016 fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, menos 0.1%, suministro de electricidad, gas y agua, menos 0.8% Y explotación de minas y canteras, menos 7.1%. Ante el comportamiento negativo de estas ramas, el doctor Mauricio Perfetti del Corral señaló Aquí hay algo particular para mencionar y es estos dos sectores que tienen crecimiento negativo, particularmente la agricultura y el suministro de electricidad, gas y agua, están muy asociados con los Y el verano que afectó por un lado cosechas y por el otro lado se llevó a los ahorros de energía, etc. Y explotación de minas y canteras, pues está muy asociado con el comportamiento del sector petrolero Y obviamente, pues eso corresponde a una dinámica del mercado mundial, etc. Finalmente, el director resaltó Cuando miramos entonces a precios constantes de 2005, en billones de pesos, trimestre tras trimestre el PIB Encontramos que la economía colombiana completa 15 trimestres consecutivos con tendencia o crecimiento positivo Y esto pues también es importante tenerlo en cuenta, de que en medio de ese reacomodamiento de la economía, la economía sigue creciendo trimestre tras trimestre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!